Vaya tela lo que os voy a contar. Lo que os voy a contar no tiene nada que ver con ninguna actuación, ni antes ni después, pero creo que tenéis derecho a saber de esta situación. Os cuento. Quedamos a comer en un pueblo con unos amigos, una comida en un restaurante normal, aparentemente normal. Bueno, vamos al grano. Entramos. El camarero se nos acerca, nos pide a pedir nota, y yo notaba, yo al hombre le notaba muy agobiado, pero muy agobiado, ¿eh? Cada cosa que le pedía, yo al hombre le notaba agobiadísimo. ¿Y nos puedes traerme de esto, esto? Y hacía... Digo, bueno, y en vez de esta podemos pedir otra... ¿Y me puedes traer patatas fritas en vez de patatas asadas? Digo, hostia, yo como le notaba tan agobiado. Digo, hombre, digo, no te agobies, no te agobies, tío, que no pasa nada. Si no puede ser de una manera, me lo traes de otra, pero no te agobies, no pasa nada. Y me coge y me da dos hostias en la espalda. Me dice, no, no te agobies tú. Digo, tú has que hacer los huevos. Encima que me estoy poniendo de tu parte, me estás aquí humillando delante del personal. Pero bueno, no se lo tomé a mal. Seguimos la comida. Llegamos a los postres. Y decimos, ¿de postre que tenéis? Porque ya tenemos flan, tenemos arroz con leche, tenemos helado. Digo, ay, me vas a traer un helado. Digo, ¿de qué sabor eres el helado? Dice, ya volví a hacer sus... Es que no sé. Digo, bueno, ¿cómo es el helado? Y hace... Digo, ay, madre mía, este hombre viene más agobiado. Digo, ¿cómo es el helado? Dice, pues, viene envuelto en un papel y con un palo en medio. Digo, hostia, qué peculiar el helado, ¿no? Digo, ¿y qué sabor es? Dice, es que no lo sé, viene envuelto. Digo, hostia, qué crack el tío. Digo, bueno, tráemelo, tráemelo. Y me lo trae envuelto en un papel con un corazoncito, porque era de Cami me parece, con un corazoncito. Y me dice, bueno, tiene corazones, seguro que te gusta. Digo, ¿qué me querrá decir este hombre con esto? ¿Qué me quiere decir? Bueno, sigue la comida. ¿Queréis café, infusiones, algo? Digo, ah, pues sí, me vas a traer una manzanilla. Me trae el tío la manzanilla. Y digo, perdóname, ¿puedes traer un poco de azúcar, por favor? Y vuelve a hacer... Digo, otra vez, otra vez, ¿qué he dicho? Si no he dicho nada. Digo, ¿qué pasa? Me dice, hombre, es que echarle azúcar a la manzanilla... Digo, ¿qué? Me dice, es que eso es como ducharte con agua sucia. Digo, madre mía, madre mía. Y digo, este tío tiene el don de hacer sentir mal a las personas. Digo, ¿por qué? Me dice, hombre, dices que la manzanilla tú te la tomas para limpiarte por dentro, para depurarte. Y dice, si le echas azúcar es como ducharte con agua fría, con agua sucia. Y digo, bueno, me hizo sentir tan mal el señor que al final me acabé tomando la manzanilla sin azúcar. O sea, ¿habéis probado alguna vez una manzanilla sin azúcar? O sea, yo no sé si el tío me tiene razón, pero una manzanilla sin azúcar, o sea, cada trago que pegaba era como meterme una palada de arena en la garganta. O sea, es horrible. O sea, cada trago, cada trago como si me pidieran un palillazo en un ojo. ¡Abre el ojo! ¡Pah! ¡Qué asco por el amor! O sea, al final me la acabé tomando sin azúcar. Bueno, al ver el tío que me la había tomado sin azúcar, se me acerca y me vuelve a dar dos hostias en la espalda. ¡Pah, pá! ¿Ves? Así me gusta. Digo, joder, este hombre, la confianza que tiene y yo no he dado nada. Bueno, ¿me traes a mí un café? Sí. ¿Tendrías leche de soja? Adivina lo que hizo el hombre. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, hombre. Es que en el mundo real, claro, es que este hombre estaba en su mundo. En el mundo real, no todo, no tenemos todo lo que queremos. Porque tener leche de soja no es del mundo real. Digo, mira, tráeme lo que he traído de los cojones y ya está. ¿A mí me traes un ventapoleo? Ah, sí, muy bien. Claro, ya, ¿quién tiene cojones a pedirle azúcar a este hombre? ¿Quién tiene cojones? Claro, le decimos, ¿no tendrías azúcar moreno, panela? Panela es un azúcar que no está procesado, que es bastante sano. Algo que, algún edulcorante, de alguna manera. Y me dice, buah, nos traen un azúcar bueno, 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 que no es azúcar, que es un dulcorante, que es sano, que es natural, que no lo traen de no sé dónde, que es buenísimo para el cuerpo, que además que no tiene ningún tipo de aditivo, que no tiene nada, que de verdad que es buenísimo, que es una crack, que es un crack, el tío que lo hace, que es amigo mío, que me lo traen ahí, que todo el mundo que nos lo trae, que nos lo pide, que lo toman, nos dan enhorabuena, porque es buenísimo, que es bueno, 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 de verdad. Es que os va a encantar, de verdad, el sabor que le da al poleo, va a ser alucinante, pero no nos queda. Digo, entonces, ¿para qué me lo vendes? Entonces, ¿para qué me dices nada? No me digas nada, dime, no tengo, y ya está, pero ya está babeando, y al final nada. Bueno, 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 pues nada, de eso que empieza a llover, empieza a llover, y el tío sale a la terraza y hace así, empieza a dar una vuelta por el patio así. Ahí yo empecé a notar que este hombre ya no, que cogea ya, y no te odio, digo, madre mía, se estaba bautizando en el patio. Ahí ya noté yo que ese hombre era algo raro. Bueno, total, que acapamos la comida, pagamos, nos levantamos, y claro, ya, pues no sé, el hombre a mojo se sentía un poco mal, porque claro, nos había estado metiendo presente la comida, pues nos dio un poco de comprensión, y aquí es donde viene el momento top del día. Nos dice, bueno, pero que soy, veo que coméis así muy sano, ¿no?, y intentáis pedir productos naturales, digo, sí, hombre, yo no es que sea ni vegano, ni vegetariano, ni nada, pero sí que me gusta comer bastante sano, intentar, azúcar ya no, azúcar ya no pido, no te preocupes, pero bueno, sí que me gusta comer sano. Y nos dice, no sé, es que lo importante no es lo que comes, sino cómo lo comes. Digo, joder, cualquiera le da carrete a este hombre, digo, pero me voy a quedar con la duda, yo no voy a poder dormir. Digo, pero ¿qué me quiere usted decir? Dice, claro, digo, porque es que, me explica, hay ciertas personas en la historia que de la manera que han vivido y han comido sus cosas, pues han vivido más, menos, mejor, peor, digo, claro, claro, sí, como todo. Dice, para que os llevéis un ejemplo para casa. Para mí, para mí, para mí, esto me lo dijo Camarero, ¿eh? Para mí, Hitler fue un gran maestro. Digo, ¿perdona? Me dice, Hitler para mí fue un gran maestro. Con la vida que llevo, con la manera que estuvo de cuidarse, de comer y de beber, vivió toda una vida sin enfermedades, sin ningún cáncer ni nada. Que luego tenía sus cosillas, que luego la gente decía que sí tal, que sí cual, pero para mí fue un gran maestro. Maestro, ole tus cojones, Camarero Anónimo, Hitler fue un gran maestro. Pero, ¿cómo tiene los santos huevos de decir que Hitler fue un gran maestro? Que luego intentó exterminar una raza, pero que tampoco se lo tomes a mal porque el tío comía de puta madre. ¿Cómo se puede decir eso? Ole tus huevos, Camarero Anónimo.